Muy buenas a todos, vamos con otro vídeo corto, en este caso vamos a ver cómo se anula una botella de suspensión, también llamada Diaprés. Esta botella se nos ha reventado, entonces el vehículo pierde todo el aire y nos es muy difícil continuar la marcha. Entonces para poder llegar a taller o a la base más cercana, lo que vamos a hacer es anularla. ¿Cómo la alunamos? Vamos a cortar el tubo de suministro de aire a la botella, el tubo de color azul que le entra por la parte superior, a una distancia de unos dos dedos, para luego al cambiar a una botella nueva podamos aprovechar el racor. Entonces cortamos el tubo y este tubo de la parte de arriba, el que suministra el aire, lo vamos a doblar. Y lo atamos o con una brida o con cinta, en este caso le vamos a poner cinta aislante, para que el tubo se mantenga doblado y no nos pierda el aire. Vale, aquí ya tendríamos la botella de suspensión anulada y el vehículo no perdería nada de aire y puede circular hasta taller o hasta la base más cercana. Si nosotros queremos cambiar esta botella es muy sencillo, solo tenemos que soltar los dos tornillos que tiene por la parte de arriba, estos dos tornillos que veis ahí, ese y ese, y soltar los dos tornillos que tiene por la parte de abajo, que sería este y este. Vale, entonces ya la botella no saldría. Si queremos aprovechar el mismo racor, desatornillamos el racor del sitio y se lo ponemos a la botella nueva, haciendo otra vez la inversa, poniendo los cuatro tornillos de la misma botella. Entonces soltaríamos otra vez el tubo que hemos anulado, que hemos doblado para que no pierda aire. Y le pondríamos un racor rápido de aire, en este caso de 8 milímetros. Unos acoples que entran a presión y ya tendríamos otra vez la botella en funcionamiento. Esto nos puede sacar de un apuro en autopista o en cualquier viaje que se nos reviente una botella. Gracias. Gracias. Gracias.